¿Cuándo te piensas hoy aquí en Melkzak Wrestling, una lucha con estilos distintos, el tuyo como de tu rival? Sí, sí, claro que sí. Siempre es difícil cuando estás constantemente manos a manos. Te topas con todo tipo de cotricantes. Steve Payne es un viejo conocido, pero ya teníamos mucho que no nos enfrentábamos. Trae nuevos castigos y al igual yo, ahí se vio el río del ring que fue el mejor. Rey Oro salió ganador. Hoy pensábamos verte un poco más de lado rudo ya que vienes como en representación de la Rebelión Amarilla. ¿Cómo vas adaptándote a este gran grupo? Sí, sí. Muy bien y muy a gusto. Muchos dicen, hoy se fue con la Rebelión Amarilla y es rudo. La Rebelión Amarilla es una agrupación. Podemos decir como que es la versión mexicana del Bullet Club. Puro talento, puro talento en este grupo. Así que no hay rudos ni técnicos. Somos la Rebelión y venimos a arrasar. Rey Llorus, constantemente se presenta acá en Melkzak Wrestling y siempre deja un mensaje muy claro que es, pues bueno, vencer a sus rivales, sea como sea, como ha sido el día de hoy. No, bien, 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 bien. Salí contento por la victoria y poquito con la espinita. Siempre vengo y les entrego el 100 a Mexa y pues esta vez no sé qué pasó. Yo salí a echarle las ganas, pero pues cada lucha es una diferente historia y todo bien, no pasa nada. Hablamos, hablamos mucho de los estilos, ¿no? Porque son estilos muy distintos el de el tuyo y el Eros. Hablamos más un estilo americano que estaba manejando el día de hoy y la gente le exigía otra cosa. Sí, sí, pues es que aquí están acostumbrados a otra cosa, pero es un estilo que lo veníamos, que lo vengo manejando en todos lados. Cuando voy, cuando voy desde Europa, Estados Unidos, es un estilo que no nomás es hacer movimientos, es venir y contar una historia, contar una historia y de este, y junto con los movimientos de lucha libre, ¿no? Pero igual, cada contrincante es diferente y cada lucha es una historia diferente. Para Rey Llorus, pues bueno, has conquistado campeonato, traes un campeonato en este momento. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo que quieres hacer aquí en Mexa Gristin específicamente? No, pues seguir, seguir de este, viniendo y no nomás picar piedra en Estados Unidos y también aquí en México. A mí me encanta la fanática de aquí de México y con gusto yo regreso y les brindo lo mejor de mí. Había un duelo por ahí el año pasado con los Dinamita. ¿Qué ha pasado con ese duelo? ¿Te lo has volvido a topar allá en Tijuana? Sí, no, sigue, sigue, sigue. Ellos están yendo de crash. Ya nos topamos una vez allá, pero, pero aquí inició, aquí inició la, la, esa rivalidad con Sansón y la quiero terminar tanto en mi casa en The Crash, aquí en Mexa, o si quiere, en la Arena México. Para que vean que Rey Llorus sí tiene con qué. Muchas gracias. Siéntese, relájese y deleite ese vino de pasada, no se pierda esto, recomiendo que desee.